de la ciudad de México. Para limpiar el terreno, demandas posibles de las más de 300 empresas que participan en el proyecto, un dineral. Por la tarde, quien va a tomar el lugar de Gerardo Ruiz Esparza el 1 de diciembre, el ingeniero Javier Jiménez Espriú, fue cuestionado sobre la pérdida de los 100 mil millones de pesos. Se cancela Texcoco y esto respondió. Me salta lo siguiente. Yo no sé cuánto pesen 100 mil millones de pesos en mi bolsa. Seguramente los voy a tener. Pero, ¿es ético en un país como nuestro decir, se perdieron 100 mil millones de pesos? Miren, si no hablemos, en este caso no compliquemos más las cosas. Estamos haciendo un análisis económico de lo que cuesta y lo que no cuesta. decía mi padre que no hay que echarle más dinero bueno al malo, si es el costo. Ya hemos invertido 100 mil millones de pesos. Yo no quisiera ahorita plantear una cuestión que diga, es que está apoyando uno en el otro. Entonces, costaría, esos 100 mil millones de pesos no son recuperables. No son recuperables. Bueno, se perdieron 100 mil millones de pesos más lo que se acumule. El ingeniero Jiménez Espriu informó también que ya analizan quitar el hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto sería como parte de la remodelación de la terminal aérea. Dijo, además, que ya no habrá avión presidencial. Como ya no habrá avión presidencial, pues ya no se va a necesitar el hangar presidencial. Y hablando del aeropuerto, el presidente del PAN, Marcelo Torres, anunció que no van a participar en la consulta porque la consulta es una payasada, eso dijeron, que no hay ninguna garantía. Mientras tanto, el presidente del PRD, Manuel Granados, informó que ya presentaron una queja ante el INE por el uso de recursos públicos en una consulta que no está regulada por la ley electoral. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.